Para el muñeco del sabor, ¿está muñeco del sabor? Esa, esa Ay, pinche muñeco, no me voy a necesitar, veo que no te veo Muca, muca, pongo así, mira, muca, muca Muca, muca Dale su camisa, muca, muca, side large Puede ser muca, muca, no le sale vaquita El vaquita también le da emocional Una camisa Una camisa rapidito, sin perder el tiempo Porque en continuación tengo una melodía muy bonita Una canción muy despuesa, muca, sí, muca La vaca, donde sea la vaca La vaca, amén, la vaca O sea, la vaca, amor Size large Una talla grande, talla grande Large, alzado Y entonces dice, vaquita, gracias por venir, vaquita Pero bueno, jóvenes, nos acompaña, señorita, la rumba, señorita, sensación Caracas Nos acompaña Baby O, PJ Cruz, lejado, más adelantito Big Red Optimus, que más nos acompaña por ahí Discomo, Villazteca, él también nos acompaña, señorita, más adelantito Todos los invasores, mis lejados Bueno, vámonos con ese tema para recordar Año 1996 Para Carlitos Ponce Solamente para los que sabes El que sabe, sabe Y el que no, ya se la sabe Hijo de Dios ¿Cuándo me echan, maquiava? ¿Cuándo me echan, maquiava? ¿Cuándo me echan, maquiava? ¿Vamos a bailar el tema que nos dice? Paloma 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 Amata bien No hay que irte Si te gusta la música con letras Escúchalo Paloma Para misteriosos de la cumbia Ay pinche mancota Y yo Ay, pinches miseriosos de la cumbia Se llama Paloma la roma Paloma Paracón y Ojalá tenga buen viaje Me echó una melodía Si la levantan un poquito más voy a ver los nombres Mis organizaciones miseriosas de la cumbia Ateniendo en la cumbia Ay, está, hija, ¿dónde? Ahora sí pensaste, ¿sí? Dice, muchas veces que estamos locos Quizás tengas razón Pero así como hoy, mañana y siempre Para siempre Venimos a apoyar a Balango León del Corazón Organización miseriosa de la cumbia Traidor Guzmán Para el veneno Guzmán Para el muñeco, el jefe de jefes Enquite del Río Para el niño García En Callejas, Pelos Álex Y el más buscado Olivares Saludos para chiquitos Qué chula de manta, ¿eh? Ese se va para Cuando suba La adolescencia miseriosa de la cumbia San Juan de Guzmán Hoy, mañana y siempre La cumbia del corazón Salancito Guerrero Dejalo conmigo Sube, sube, paloma Sube, paloma Que bonita manta Y famosos del barrio Y secados El huertero El cumbia Dice, porque no te podíamos fallar Contigo teníamos que estar, la mano a tiquis, la gente de Yokochuna, de la raza loca. Saludos, la mano a tiquis, la gente de Yokochuna, de la raza loca. Saludos, la mano a tiquis, la gente de Yokochuna, de la raza loca. Saludos, la mano a tiquis, la gente de Yokochuna, de la raza loca. Para Luisento Aguilar es su esposa, de inocencia, de dos pequeños, de Manny Marley, hasta la ciudad de México. Para Mari Aguilar, ¿cómo dice? Dicen algo antes de la distancia, solo y corta la atención, porque le dimos a apoyar a Marán Guerrero, de puro corazón, en su 22 aniversario. 5 de mayo, una excepción de corazón, llegamos los cabos de Hilares, y aquí, parce, chabajito, ven, loco, pico, el músico, Richard, y Kiko. Saludos para Calavera, José, por caso de José. Esta noche ha trabajado Richard, que se separa desde la rumba. Vaca, 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 Viscos de Yeti, como siempre va la verdadera, señores, que hagan algo el día. Unidos, estamos, unidos, haremos, maravones, hermosos, siempre nos apoyaremos. Los tiganos de sabor, para el tremendo Kiki, desde el sindaco, Andrade, cruzar, mirando, Chuye, Díaz. Yaget, Martín Donado, Mierrito Romírez, Claudito Peque, Guerrero, de Xochitl, incluido el Reyesita. Ameri, mágico, Manny Lera. Bob Troyer, la cariñoso, el sonido. Arkei, lejos, seguido la sombra. Intuya, Blanco, Reyes, salto, sereno, saigo. Maldito Boys, Santiago, Lulas, Kipers. Elloani, Suárez. Paloma, el río, ya rote nuestro amigo, vueltas en Cataloa, vueltas en Cataloa, vueltas en Cataloa, vueltas en Cataloa, juventas en Cataloa. ¡Feliz cumpleaños, Junior! Paloma, sube, sube, la paloma. El pan de tu hermano, Balán, Guerrero, toda la familia. Paloma, el río, el marigón. Viste, buscados, imprescindidos, chingones, reconocidos, construidos en Cataloa, los primeros de Estados Unidos. Vengos por el famoso del barrio, famosos, ya presentes. Paloma, el rey, el rey, el man y el chino, Junior. Cuando suba el río, la sangre, la gripa, la raza loca, pero bien loca. Chacal, payaso, niño, niño, pachito, yoshi. Guadal, el campo, sobrino, el gordo. Gracias, loca, grande. Lecho, Blutti, adiós en Cataloa. Sube, 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 sube. Dice, ya venimos, ya venimos con la mano de la gran guerrera. Ya lo reportamos. Buenas de caballero para René Miguel Ángel. Visto, dos, tres, 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 tres. Palencia, dito, memo, ocho, Anamorales y Marmelo Luis. Gracias, gracias. Así. Para DJ Bondi. Esta noche para mis camaraderos DJ Bondi. Esta noche para unido chiquiti. Unido misterio, bueno. El famoso nombre de Peccibadia. La grande es nuestro vino. Pueste secar a Roma. Pueste, pueste, cal. Dice, para poder escribir necesitamos una cluba. Para poder leer necesitamos un voz, un voz de la luna. Que venga la lluvia con brazos. Vamos a secar los infamosos romanos ausentes. Y el famoso martero. Que va la cuna. ¡Viva la lluvia de Roma! 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 El saco se hacha a polis, diga si logras desecados. ¡Ago, vea! ¡Viva la lluvia de Roma! ¡Alojada! Una vez en los que nos vimos, los hijos de la luna ¡Se acalquemos a la luna! ¡Vamos a pedir compañeros, feliz, tío, cuello, picha! ¡No, que estamos luego! ¡Ya no queremos ver aquí dos! ¡Suemos luego! ¡Vamos a cambiar el ritmo de la luna! ¡Y si ya lo hicimos, ya llegamos a la sensación King Boy! ¡A tu camino de la cordón! ¡A tu grito, voy a visitar a todos! ¡A tu grito, voy a visitar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a en un poquito aquí un saludo de la venta! ¡Vamos, a la viva! ¡Vamos! ¡El empresario de Chica Cuya! ¡Charles, vengan conmigo para que no lo dices! ¡Vamos! ¡Voynen! ¡Voy a subir al río! ¡Aren peor argentino! ¡Vamos! ¡Voy a subir al río! ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy nos acompaña el sonido del costero Mi amiguito ¡Se acompaña Silvia! ¡Ten cuidado paloma! ¡El Pisa Marte con Braudio! ¡Cabrosos! ¡Vamos palomitas! ¡Cabros! Paloma ¡El Loma! Y vamos a dejarlo en medio. Las enseridentas de Alexi. Un saludo. Como chicas, papá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que salve la mano!